mis amores, mis reinas de la casa, mis reyes, tenemos un enlace en este momento hasta San Miguel de Allende, México con Rodolfo Salazar, director de cinema Diva, que nos tiene sorpresas y muchas imágenes interesantes. Nos quedamos contigo, Rudy. Hola, Cindy, gracias, feliz y agradecido de continuar en México y más en este increíble lugar, San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, con Tania González, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Gracias, porque de verdad que nos va a acompañar en este segmento. Ella tiene cinco años viviendo aquí, en este increíble lugar, y bueno, me recomendó que vinieramos a este sitio, que en particular tiene gran historia también. Sí, actualmente es una escuela primaria, es la escuela primaria Hermanos Aldama, y pues realmente fue la primera escuela en todo Guanajuato, una escuela con mucha historia. Nos están comentando que al iniciar tenía alrededor de mil quinientos estudiantes, veinticinco maestros, y ahorita en la mañana se llama Hermanos Aldama, en la tarde cinco de mayo, pero lo interesante es que ahora con el regreso a clase, bueno, definitivamente creo que ese tipo de arquitectura es muy especial para que los niños vengan a aprender. Así que forma parte de un complejo, pudiera decirse, esto era un hospital, y ¿qué más hay por aquí también? Sí, este es un hospital, en la parte de atrás tenemos una capilla, y en la parte opuesta a la capilla está el cementerio, entonces se puede decir que era un conjunto arquitectónico completo. Imagínense el templo de San Juan de Dios en la parte de atrás, en estos momentos pueden admirar lo de la escuela que se encuentra en este muro, y bueno, creo que es increíble, ¿no? Saber que al inicio esto se construyó aparentemente en 1770, y entonces al estar conectado con el panteón, creo que esa parte lo vuelve un poco interesante a nivel arquitectónico, ¿no crees? Sí, bueno, ya es ahora un patrimonio de la humanidad, a nivel de Allende, es reconocido como parte de nuestra herencia cultural. Inició principalmente la construcción del hospital para pues brindar ayuda a todos los enfermos, gente de bajos recursos en la zona. Lo primero que se construyó fue esta parte del hospital, después se construyó, se hizo más grande una ermita, ahora es una capilla que todavía está en funcionamiento, y obviamente la parte de atrás del hospital pues es el cementerio, un cementerio muy antiguo. Al cual esperemos poder tener acceso, pero pues bueno, veamos un poco de imágenes de este increíble, complejo arquitectónico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, que seguimos en lugares maravillosos, cerca de San Miguel de Allende. Tania, ¿este sitio por qué es especial? Este sitio es parte del patrimonio de la humanidad en San Miguel de Allende, es una construcción de hace varios cientos de años, y bueno, aquí lo que platicá la leyenda es que tratando de dar la nueva religión a las culturas chichimecas, a una que en especial se estaba resistiendo, vinieron dos frailes con dos imágenes del Cristo de la Conquista. Interesantísimo, porque ahorita ya entramos a estas historias de repente que tenemos en nuestro México. Platícame ahorita ese momento en que los frailes forman parte de una leyenda, que por ahí se conoce en esta región. Sí, precisamente el nombre de Puente del Fraile, viene porque en esta parte se cruzaron los frailes con algunos integrantes de esa tribu chichimeca, y bueno, con las imágenes del Cristo de la Conquista los atacaron, los frailes pues obviamente los mataron, y aunque trataron de destruir las imágenes del Cristo, ellas no sufrieron ningún daño. Entonces a partir de entonces cuentan que aquí se aparece uno o los dos frailes a las personas que atraviesan el puente por arriba. Por eso venimos, porque estas historias increíbles de nuestro México de repente llaman la atención, y creo que es muy bonito de repente tratar de entenderlas y venir al lugar en donde de verdad la arquitectura es increíble, escuchan el agua, por ahí vemos una tortuguita nadando, y Tania, ¿tú crees que esto sea verdadero, o tú crees que solamente parte de una cultura local? Bueno, no sé, dicen que han causado muchos accidentes estas apariciones de frailes, entonces realmente, bueno, es parte de las creencias, es parte de la energía que tiene el lugar, y si pueden ver también, bueno, el punto es un lugar donde realizan diferentes rituales. Exactamente, es lo que nos mostró, perdón que te lo diga, pero es que fue la palabra que no encontraba, hay unas veladoras en la parte de atrás, me imagino que el movimiento del agua, obviamente se sabe que San Miguel de Allende está construido sobre cuarzo, de eso hablaremos un poquito más adelante, pero creo que eso puede hacer que este lugar pueda utilizarse para, esperemos, cosas bonitas y trabajos de energía que ayudan a las personas, esperemos. Esperemos que sea, pero bueno, de todos modos, la parte de naturaleza, la parte de la arquitectura, es algo que realmente se puede disfrutar aquí. Y nada más para confirmar, ¿a qué instancia de San Miguel de Allende? Estamos exactamente a 15 minutos de San Miguel de Allende, tomando la carretera hacia Celaya, bajan la desviación como si fueran a Guanajuato en un pequeño retorno, y enseguida está la salida a este maravilloso puente del fraile. Los dejamos con imágenes y continuamos con este recorrido cerca de San Miguel de Allende. Teleritmo ve. Teleritmo ve. Teleritmo ve. Teleritmo ve. Y nada que con estas campanas increíbles, vamos a cerrar el segmento de San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato, en México. Tania, ¿qué tal la vibra en estos momentos en esta bonita ciudad? Es increíble, todo lo que puedes ver es tanta gente pasándola bien, con mariachis, familias enteras en el jardín. Estamos en el centro de San Miguel y se siente la vida. Algo importante que debemos mencionar es que esta increíble ciudad ha sido, en varias ocasiones, considerada como la mejor ciudad por las mejores revistas especializadas en turismo en el mundo. Así es, la revista Condé Nast nos ha dado ese reconocimiento como mejor ciudad colonial en el mundo. También Travel and Leashure, y digo, realmente es un destino que ha trabajado mucho por ello y que la ciudad misma lo merece. Esta iglesia de estilo gótico que se encuentra atrás de nosotros, creo que ha inspirado a miles de personas a venir y a disfrutar de ese tipo de arquitectura. Y de verdad, cuando vamos llegando a la plaza y estamos al mariachis cantando, creo que se siente uno muy bonito. Y creo que nuestra identidad de repente como mexicanos crece y creo que nos hace sentir orgullosos de ser mexicanos, de estar en México y de disfrutar de estos lugares mágicos. Sí, la iglesia fue creada en ese estilo gótico en Cantera Rosa por un maestro albañil nativo de aquí de San Miguel de Allende, Zeferino Gutiérrez. Entonces, le presentaron una imagen de una iglesia en Alemania para que hiciera esa misma fachada en esta iglesia. Digo, por dentro es una iglesia barroca, por fuera es este precioso estilo gótico y es el símbolo de San Miguel de Allende desde mediados de 1800. Entonces, un símbolo que realmente representa todo Guanajuato. Nos platicaba Tania que hay una tradición importantísima que se acerca ya en el mes de septiembre. Sí, es la fiesta de San Miguel de Allende. Se celebra San Miguel Arcángel, el patrono de la iglesia. Y bueno, el último fin de semana de septiembre ves aquí danzantes por espacio de cuatro horas que pasan delante del señor. Le traen unos portales preciosos que ellos mismos están creando. Todas unas obras de arte hechas manualmente. Las empiezan a hacer desde principios de este mes para poder tener las listas para esas fechas. Y bueno, vienen también visitantes de muchas otras regiones del país. Nos visitan de Chiapas, nos visitan danzantes de Campeche, de Puebla. Es una fiesta increíble. San Miguel de Allende es un increíble destino cultural, un turismo religioso que de verdad que nos lleva a ese lugar en donde nosotros hemos crecido con todas estas hermosas tradiciones. Que al final creo que en muchas ocasiones nos identifican a nivel internacional. Hablando de esto, quisiera mencionar que esta ciudad se sabe. Está poblada por una gran cantidad de extranjeros, principalmente creo turismo norteamericano y canadiense, tal vez también europeo. Sí, tal vez también europeo, pero sobre todo además de turismo, ya gente retirada. Que vive aquí, que goza de la increíble oferta cultural que hay, día a día puedes disfrutar de restaurantes, de conciertos, de obras de arte, galerías y todos a Miguel de Allende. Se realiza también aquí una búsqueda importante entre jóvenes talentos de ópera y de cámara. Instrumentos de cámara vienen hasta aquí todos los chicos a que sean descubiertos por importantes orquestas a nivel internacional. Así que ya lo saben, por favor, en cualquier época del año de San Miguel de Allende es un destino que ojalá pudieran conocer. Así que gracias, gracias Tania por haber acompañado. Se dieron cuenta que empezamos en el día y de verdad que este recorrido por todos estos increíbles lugares, pues bueno, dijimos el centro, el jardín y la iglesia de San Miguel de Arcángel, de verdad que debemos compartirla con todos ustedes de noche. Así que gracias Tania por tu generosidad, por tu tiempo. Un saludo a todos, es un placer que estén aquí, que nos hayan visitado. Pues los esperamos en San Miguel de Allende, un lugar que realmente se van a llevar en el corazón. Así que ya lo saben, por favor, amigos de Telerritmo, ve San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato, México. Ojalá tengan algún día la oportunidad de conocerlo. Y por favor usted, quédese con más aquí en Telerritmo. Telerritmo, ve San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato, México. Telerritmo, ve San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato, México.